Hola a todos chavales, aquí Natverber Y bueno, hoy os traigo un 4 vs 4 Con 13 minutos, dura Aquí vamos a ver, empecemos con el mío Yo soy este, venga Aquí está Natverber Tenemos aquí, este es un 4 contra 4, Starcraft 2 Bueno, aquí por chat vamos diciendo que tal vez quedaremos en 5 minutos Pues hacer un Rush Aquí somos Protoss, Terran, Zerg y Terran Y ellos son Terran, Protoss, Zerg y Protoss Vemos que la única diferencia creo que es que nosotros tenemos un Terran y ellos tienen un Protoss Bueno, pues ya hemos quedado a 5 Rush Y bueno, vamos a explorar un poco las bases como siempre Pues hacer sondas, hacer sondas Esto es un 4 contra 4, era clasificatoria esta Aquí tenemos alguno que era oro, otro plata y los demás bronce Y bueno, como vemos, Arba Aquí sigue Aquí haciendo VCS De momento hemos quedado que al 5 haríamos Rush Y bueno, aquí vemos el Super Amo del enemigo Intentando acercarse Por cierto, es una partida que gano Yo creo que casi todas las partidas que grabaré luego Las grabaré, pues supongo que las ganaré A no ser que, que no sé que haya sido una muy buena jugada Esta, bueno, tampoco la clasificaría como que hemos hecho una jugada muy espectacular Solo que, lo que sí que pasa es que veo que ha sido una muy buena táctica Esto de hacer Rush a los 5 minutos Bueno, si acaso voy a poner esto en... Vamos a ver los ingresos más o menos Como vemos, el equipo contrario parece ser que de momento lleva ventaja en cuanto a ingresos Tal vez, vale, él va a hacer Serling Rush El Phoenix, vamos a verlo por aquí Vale, y el Terran va a hacer Marines O sea, de una forma muy rápida vamos a hacer un Rush Aquí vemos un Super Amo del enemigo que sigue acercándose El otro Super Amo Aquí vemos un VCE Si acaso voy a poner, a ver Unidades perdidas Vamos a poner Vale, venga Marines, de momento, claro, no tendremos unidades perdidas Si acaso voy a poner Fuerzas activas Unidades voy a poner Bueno, de momento nuestro equipo va con un poco de ventaja Lo único que, claro Vale, aquí ya tengo para hacer el... Estoy haciendo el acceso Núcleo La verdad es que, vale, llevamos 3 minutos Esta partida dura 13 minutos Y aquí vemos un VCE acercándose Aquí tenemos los Terran Hacen su casa al lado Intentan cerrar un poco Generalmente los Terran cierran un poco Vamos a ver el enemigo por un poco Este ha hecho una cosa que no debería haber hecho, yo pienso Acaba de hacer una expansión en tan solo el minuto 3 O sea, esto es irse a mucha economía Bueno, aquí tenemos Sí, aquí tenemos que el VCE Bueno, se ha puesto en guerra un poco con estos Aquí tenemos ya una torreta para nosotros Y como vemos, este también ha expandido O sea, tanto un Zerg como un Protoss ha expandido Esto, pues la verdad es que, claro No lleva ni el acceso hecho Y ya ha hecho otro nexo O sea, esto La verdad es que este también ha mejorado comando orbital Y apenas tiene nada No tiene nada Como vemos Pues bueno, ha sido una mala jugada del enemigo A ver qué tal este Protoss Bueno, este Protoss ha puesto un poco más las pilas Vamos a ver Venga Aquí tenemos nuestro segundo acceso Haciendo Son 4.20 Y bueno, ya estamos preparando para hacer el Rush Yo creo que cogí y me puse a Me puse a investigar Vale, aquí avisan de que en 30 segundos queremos hacer un Rush Porque no están nada preparados Como vemos Han expandido muy rápido Esto es algo a aprender Para aquel que pueda expandirse rápido Y diga Hoy, ¿por qué me muero siempre? ¿Por qué siempre pierdo? Bueno Este es el único que se ha puesto las pilas Se ha cerrado un poco Cerrarse va bien En cuanto a Terran Porque los Terran La verdad es que atacan generalmente de lejos Y va bastante bien Bueno Aquí vemos La superioridad En cuanto a unidades Este hace su Este también hace su 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 nexo Su segundo nexo Su expansión Y bueno Ahora vemos que nos centramos todos en el centro Nos metemos todos en el centro Sobre todo por parte de Brutal Se ve bastante cargado de soldados De soldados Y bueno Yo pues voy a mi ritmo Tampoco los Los Generalmente Los 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 protos Tardan un poco más En sacar unidades Y la verdad es que yo quería ya Pues hacer un proxy pilon Ya lo hice aquí Para empezar a Spawnear unidades Bueno Yo Ordeno todas las Todas las unidades al centro Este ha hecho Su A ver A ver Creo que es su tercer nexo Puede ser Esta sonda es de Magic Magic Mira aquí tenemos nuestro primer ataque Si no Parece ser que todos se han expandido Y claro No van a aguantar nada Nuestro Nuestro Rush Como vemos Bueno las unidades Está completamente claro Ya vemos que 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 van a perder La verdad es que ha sido una mala jugada En cuanto al enemigo Bueno aquí tenemos nuestra segunda Torre Torre Shell Niaga Y Bueno aquí Empiezamos a atacar creo Aquí bueno Sobre todo yo no mucho Ellos empiezan Que si con los Zerlings La sonda esta No sabe que hacer Adios Sonda Aquí vienen los Los marines Y aquí vienen Mis Mis poquitas unidades Que van saliendo poco a poco Por aquí Vemos que van saliendo repartidas por el mapa Y bueno aquí Veemos que ya empieza aquí la cacería Bueno estos sacan aquí Zerlings Pero claro no aguantarán a todos estos A todos estos soldados Perdón Bueno aquí hay más soldados Y bueno Vemos A ver otra parte Por aquí Si acaso Vamos a ver ahora Las unidades perdidas Como vemos Bueno pues ya empiezan a tener Muchas unidades perdidas Los enemigos Como vemos Apenas están preparados Bueno tienen aquí dos Dos torretas aún Como vemos Petamos expansiones Ahí Petamos expansiones Bueno mira Este aún no ha sacado un Pero ya vemos Que aquí van Van acercándose cada vez más unidades Aquí por ejemplo Ya tengo las mías Y venga ya tenemos Ahí vienen soldaditos Y nosotros Bueno aquí Hacemos una retirada A tiempo Para mejor ir todos A Todos a tope Y creo que ya Ya entramos Ya entramos en acción Ya vamos a A por ellos Y bueno Por aquí Pues esto Claro Hemos ido expandiendo Mientras ellos Estaban en el ataque Como vemos Sería difícil Aguantar este ataque Es minuto 8 Apenas en 5 5.50 Ha empezado Este ya dice GG Este es FACE FACE Es este El Zerg Ya lo ve Bastante crudo Y abandona la partida Los demás Mira Tienen un poco de fe Y bueno Como vemos Los pilones Primero va a atacar pilones Como vemos Estos apenas Están accesibles Y nada Este Mira Rayos de vacío Esto Bueno Esto ha sido También no sé Tendrían que haber mirado Hay que investigar Bastante Sobre que unidades Tendrá el enemigo Para hacer Su oponente Estratégico Como vemos Esta parte Aún ni le hemos tocado Pero bueno Cuando vean Que lo tienen Un poco crudo Ya Vemos que A estos Este es el que se ha rendido Este protos No se ha rendido Aún Aquí tenemos Todas sus sondas Intentando escapar A la base De algún amigo Seguramente Y bueno Como vemos Esta partida Ha sido Un Un Ataque Muy rápido Hay que ir en cuenta Porque también Pueden hacértelo a ti Así que tienes que estar Bien preparado Para Para poder Aquí tengo todas Mis unidades Ya destazando Todo lo que les queda Y Como vemos Esta parte Aún no la hemos tocado Cuando vean De verdad Lo que les llega Pues eso es lo que Le llegará El tiempo Es toda Acción Esta partida Y Bueno Aquí ya destazamos Todo lo que Este Ha dejado atrás Porque ya se había rendido Como vemos Pues yo voy haciendo Más accesos Están Todos en Portales de distorsión Este Va haciendo Aquí Más casitas Y bueno Yo la verdad Es que estoy 100% concentrado En el ataque Entonces tampoco Voy haciendo unidades Desde el medio Y Pam Y voy subiendo Voy subiendo Todo lo que tenga Todo lo que tenga Aquí vienen Cuatro rayos de vacío Pero bueno No podrán Con todo esto Yo pienso A ver Vamos a ver Bueno Como vemos Pues hacen bastante Hacen bastante Y Tal vez Pues consigan algo Se retiran a tiempo Pero ya veremos Que nada Ya lo tienen Muy crudo Bueno Este protos También La expansión Adiós Y Bueno Ya hemos tocado Esta parte Seguramente Yo no sé Si se Rendirán Ahora O esta parte Se ha visto Pues bastante Cruda La verdad Ha ido a por aéreos Bastantes aéreos Y a por Cosas grandes Aquí tenemos Tanques Y como vemos Pues han ido Demasiado rápido Yo pienso Tendrían que haber Hecho un poco De defensa Alguna estrategia De defensa Antes del ataque Aquí tenemos Unidades guardadas Yo sigo Yo creo que sigo Haciendo cosas Porque No puede ser Si aquí voy haciendo Muy bien Y entonces Ahora prepararemos Todo Como vemos A ver Tenemos Ya una Una mejora En exceso De que ya Dos Al menos Dos Ya no tienen No tienen Nexo Entonces Vamos a ver Los recursos Bueno La verdad Es que los enemigos Tienen bastantes Bastantes recursos Eso porque Es debido Generalmente Es debido Porque Al rendirse Alguien Las Los recursos Que obtenía Pues pasan Al otro usuario Entonces Aquí Sigue haciendo aéreos Los terran Aquí Se han puesto Antiaéreos Pero Parece que van A por tanques La cosa es que Los tanques A ver Son buenos Pero mira Aquí vemos Toda mi Toda mi Estrategia Ya veis El Ir a por los tanques Y la verdad Es que los tanques Van bien Pero Dejan Desde mi punto de vista A ver Cuando los Los clavas Están bastante bien Mira Trabuco ya se rinde Trabuco Era Trabuco Vale Pues era el otro Que Ah es este El terran El terran Se rinde Aquí vemos Todos los Todos los Zerlings Que intentan Atacar a las sondas Vale Otro rendido Ya solo nos queda uno Que creo que Que ya ni está aquí Y Bueno Aquí Nuestro aliado Dice GG Para decirles Oye Iros ya ¿No? Y vemos aquí Que ya No pueden Contra nosotros Porque cada vez Van saliendo más Aquí vemos que Aún Aún Se ha puesto Aquí una base Pero bueno Quedan apenas Un minuto Y ya verá Que lo tiene Demasiado crudo Eh Aquí tenemos El nexo Destruido Y bueno Aquí vemos Los zerlings Tocando Tocando las narices Como siempre A los obreros Para conseguir Pues rebajar Bastante Y aquí Bueno Como vemos Ahí Natverber Ahí Este se lo cargarán Y nosotros Intentando abrir Paso Y bueno Apenas faltan 40 segundos Y Que ya vea la rendición GG Y adiós Buenos días Eh Bueno Este sigue Intentando hacer TORS Pero claro Es que Es que la cosa Es que tiene Muchos recursos Porque como vemos Se ha quedado Con un montón De recursos Y aquí tiene Cuatro en cola Pero No tiene No tiene capacidad Suficiente En la mente Pues Para hacer toda Esa multitarea Como vemos Aquí vienen Muchos más Muchos más Tal vez salga Alguno Y Nada Creo que ya Ya ha abandonado La partida Dicho Uff Esto ya Es casi imposible Y bueno Pues esta es La partida Que os quería enseñar De Terran Zerg Terran Protos Dos Terran Zerg y Protos Y bueno Pues Como hemos visto Es una ganada Con 5 530 El minuto 530 Hicimos un rush Espero que os haya gustado La partida Ya sabéis Darle al like Si queréis Que grabe Más partidas De Starcraft Y venga Nos vemos En el siguiente Vídeo Adiós Vídeo 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 Gracias por ver el video.